Increíble, ¿cómo te atreves a venir solo para quedar bien con el comité? ¿Tú estás aquí? Disculpa, vine a mostrar respeto por el profesor Tupperware o como se llama Igual yo, su muerte me hace sentir... mal Vaya, vaya, vaya Sheldon, qué sorpresa verte aquí Estoy seguro que la tienda de trenes no tenía un cotillón, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Dijiste que tampoco vendrías? Con este acento no sabes lo que dije Quiero saber por qué Penny vino Vine a apoyar a mi hombre, igual que tú ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tomar las órdenes y confundirlas? Hazlo ¿Ya lo hizo? Planea flirtear con los miembros del comité para ayudar a Lennart De verdad quieres jugar muy sucio Pues no te quedes ahí, pecho afuera Pelea de suricatos Todos pierden el tiempo, Sheldon es el más calificado Y sin importar un busto a prueba de gravedad, eso no cambia ¿En serio es adhesivo o cómo se quedan así? Les diste con dos cañones Deberían sentirse avergonzados Usando a mujeres para explotar su sexualidad Y lo que Amy planea hacer ¿Sugieres que Amy no tiene sexualidad que explotar? Sí Gracias porque no... Sheldon ¿Qué? Fue muy ambiguo Bueno, ahora es vivo ¿Qué vas a hacer al respecto? Puedes hacer bromas de su madre Oh, sí, por supuesto, qué buena idea Anoche quería un desahogo sexual Y de pronto me encontré a tu mamá Oigan, oigan, chicos ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé qué harás tú Yo iba a insinuar que tuve coito con la madre de Rush por un dólar No, tú haz lo que quieras Yo no perderé a mis amigos por la plaza Amigos por siempre ¿Cómo las plazas? ¡Ya! Me iré a casa y que mi trabajo hable por sí mismo Sí, estamos muy mal Como tu mamá me dejó anoche ¿Qué me dices, Sheldon? ¿Qué crees que debo hacer? Pues, siempre tendrás éxito académico, pero... Yo cuestionaría si tendrás más amigos No quiero más, pero vámonos ¿Es una broma? Me encantaría cuidar a tus hijos No podría pedirte eso Tonterías, los niños me aman Algo de mí los hace reír y reír No, no perderemos contra él Sí, al cuerno No, no, espera Entraré es lo que le dije a tu mamá anoche Tú tranquila, yo no dije eso Creo que el concepto del coito es ridículo y primitivo Debí sacar mi pecho cuando pude No, no, no... No, 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 no Recuerda estar conmábate No, 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 no No, no, no No, no, no